Y tenemos ahora sí conectado en línea, está con nosotros el compañero Rafael Araya Amar y que es presidente de la COPLAC, la Confederación Palestina Latinoamericana del Caribe, diputado miembro del Congreso Nacional. Rafa, ¿estás por ahí? Estoy aquí, querida Rosana, ¿cómo estás? Beto, buenas tardes. Hola, ¿me escuchás Rafael? Hola, hola, sí, perfecto, hola. ¿Cómo estás tanto tiempo, Rafael? Bien, Rosana, qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, estamos acá con el compañero Lucas Ramírez y bueno, queríamos escucharte un poquito y pedirte a ver qué opinión nos das y qué visión tenés con respecto a las elecciones en Brasil. Bueno, mira, sorprendido como todo el mundo de que un paranoico peligroso como Jair Bolsonaro haya sacado los votos que sacó. Yo creo que Lula hizo una elección realmente grandiosa, es decir, sacar el 48% de los votos después de cuatro años de demolición de su imagen, después de ocho años en realidad llegar a sacar ese porcentaje de votos después de su destitución, después de la destitución de Dilma Rousseff, de una campaña de demolición absoluta durante todos estos años donde el Parlamento se transformó en un tribunal permanente de sus actos para llegar a la cárcel donde estando ahí falleció su esposa, falleció su nieto, es decir, vivir lo peor de lo que significa estar en la cárcel, y rehacerse, ser capaz de reconstruirse, llegar a esta votación al borde, al borde, a 1,6 puntos de alcanzar el éxito y la mayoría absoluta en primera vuelta, yo creo que él hizo una elección grandiosa, y por lo cual creo que nos alegramos todos, Rosana. Y lo que sí sigue sorprendiendo es que Bolsonaro, un tipo neofascista confeso, un tipo que fue capaz de permitir, no digo de propiciar, porque de alguna manera, pero sí de permitir que 600.000, más de 600.000 brasileros murieran producto de la pandemia, sin tomar ninguna medida efectiva, sino hasta el final prácticamente la misma, cuando recién se atrevió y tomó la decisión de llevar vacunas a Brasil, me parece que es un premio demasiado grande, porque convengamos que una de las cosas que se resuelve en esta elección, y sobre todo en la primera vuelta, no es solamente quién es el ganador del primer turno, sino también la composición de la Cámara de Diputados y del Senado en Brasil. Entonces me parece que es un premio demasiado grande para quien llevó a Brasil al sacrificio durante cuatro años, para quien ordenó o permitió que se siguiera deforestando en Amazonas, quien marginó a los pobres, quien los demonizó, que después de todo el trabajo que hizo Lula, de incorporar a la sociedad brasileña a 40 millones de sumergidos, de gente por la que nadie hizo nunca absolutamente nada. Entonces creo que es un premio demasiado grande para el actual presidente y candidato a la segunda vuelta, pero no tengo dudas de que Lula va a ganar ampliamente y va a ser electo presidente de Brasil, y más aún después de que quien se abría tercera en la elección y Ciro Gómez, que representan casi un 8% de los votos, decidieran también apostar y sumarse a la campaña de Lula. También tengamos el alerta encendida, que son 30 millones de personas que no votaron, y que es ahí donde van a apuntar ambas campañas para capturar el voto, digamos, que necesitan para ser elegidos presidentes. De todas maneras, pensemos que en una encuesta de Ipsos aparecía ayer, Lula aparecía con más del 51% de los votos, y Bolsonaro con el 43%, es decir, no habiendo aumentado un solo voto en la intención de aquellos brasileros que no salieron a votar. Entonces creo que la esperanza está absolutamente abierta, creo que va a ser una victoria clara y contundente de Lula, y esperemos, yo confío en la muñeca de Lula, digamos, en su inmensa habilidad para lograr acuerdos de que Brasil pueda retomar la senda donde la mayor parte de su pueblo esté incorporado al proceso de producción, al proceso de consumo, al proceso de satisfacer las necesidades básicas y de la ampliación de los márgenes sociales de la política en Brasil, tan restringido durante este gobierno de ultraderecha que durante cuatro años campeó por ese país hermano, ¿no? Eso tengo para decir de Brasil por el momento. Y tengo una pregunta, yo lo que veía cuando veía a los fanáticos, que son fanáticos de Bolsonaro, manifestar, me recordaba, tienen casi el mismo patrón de la gente acá que apoyó a Macri, que apoyamos a Macri, ¿no? Esa cosa de odio y de decir frases hechas que repiten de lo que escuchan en la tele y que cuando empezás a ahondar y preguntás a ver cuál es el hecho de corrupción de que está acusando a Lula o a Cristina en su caso, no saben qué contestarte, porque es lo que les dijeron, chorros, 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 hasta que lo repiten hasta el hartazgo. Y ves la misma construcción, porque en general es la misma construcción de odio, ¿no? Es exactamente así, Rosana, pero multiplícalo. Además, llévalo a la realidad de Chile, donde el candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast, sacó más del 40% de los votos. Un Guillermo Lazo en Ecuador, que a partir de campaña del Louffer, también lograron, sigue en la cárcel el ex vicepresidente de ese país, de Ecuador, y proscrito Rafael Correa. Entonces, es una andanada, es una andanada y una matriz de opinión que se va reproduciendo a tal nivel que hoy tenemos que plantearnos seriamente una licotomía que es nueva, Rosana, porque ya no podemos solamente hablar de izquierda o de derecha, de progresismo con su observadurismo, sino entre democracia y neofascismo. Ese es el nivel de polarización a que esta ultraderecha fascista y facciosa, golpista, nos ha llevado, digamos, a vivir, a rescatar nosotros el valor de lo que significa vivir en un sistema democrático para poder combatir y poder evitar que en la Argentina se repita lo que pasó en Brasil, que se repita en Chile lo que pasó en Brasil de estos golpes blandos que se han dado, digamos, para sacar del poder a gobiernos populares y democráticamente elegidos. Entonces, la opción se va haciendo más fuerte entre democracia y neofascismo que es aquella derecha, digamos, mentirosa que construye todo a partir de bases falsas que vuelve al discurso profundamente anticomunista, anticrogresista, antihumanista y todo lo transforma, digamos, en una mercancía donde le niega el rol al Estado, le niega el rol a la acción social de los Estados y simplemente trabajan para un mercado absolutamente despiadado o sano. Una pregunta y todo indica que Lula va a ser el próximo presidente de Brasil. ¿El poder legislativo cómo queda conformado? O sea, es una pregunta que hago porque va a condicionar el rumbo de Brasil, el rumbo de la gestión de Lula y quería saber eso. Gracias, te saludo, te mando un gran abrazo. Mira, yo lo dije cuando hice el comentario, digamos, nos alegramos todos por el triunfo de Lula, lamentamos que esto no haya sido en primera vuelta porque esta primera vuelta precisamente determina la composición de la Cámara de Diputados y el Senado en Brasil porque la renovación de las dos cámaras es parcial. Entonces, lo único que hubiera garantizado construir un parlamento afín o que favoreciera la gobernanza del futuro presidente Lula hubiera sido que esa distancia entre votos hubiera sido por lo menos de 12, 13 o 14 puntos lo cual le permitía tener un le permitiría tener un gobierno mucho más accesible en materia de voluntad parlamentaria. Pero no nos olvidemos de una cosa, es decir, Bolsonaro ganó en el Estado de San Pablo. San Pablo es un país en sí mismo, un Estado con más de 40 millones de votos. Entonces, es absolutamente determinante en la composición de las cámaras y en la elección misma del presidente. Yo creo que fue ese el punto donde hubo, donde se puede, podemos hablar del éxito en familia, ¿no? De la campaña de Bolsonaro que logró ser el brazo de la historia del Estado de San Pablo y transformar en favorable lo que era, digamos, una derrota cantada, ¿no? Nos olvidemos que en el Estado de San Pablo está el famoso ABC que corresponde al complejo industrial desde donde surgió Lula como dirigente político, como dirigente sindical del sindicato de los metadúrgicos. Entonces, el poder popular en esa región paulista que corresponde a tres municipios, San Bernardo de Ocampo es uno, Campiñas es otro y no me acuerdo cuál es el primero de ellos, pero son tres polos industriales gigantescos donde siempre el progresismo y la izquierda ganaron. Después fue el partido de los trabajadores, obviamente, lo que le da forma a la izquierda del triunfo posible en Brasil es la creación del PT con la primera candidatura de Lula. Entonces, vuelvo a hablar del proceso de demolición profunda que hizo el gobierno de Jair Bolsonaro en contra de Lula que fue condicionando a la opinión pública brasileña y sobre todo a las clases medias de lo nefasto que iba a ser el retorno de Lula, el retorno de la corrupción, el retorno de los negociados, el retorno de los negocios del hijo. Es decir, todo este verso que como bien decía Rosana viene calando muy profundo en América Latina, es decir, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Ecuador y ha ido determinando digamos quienes han sido electos presidentes. En Lula se logró revertir esto, esperamos que el trabajo que resta de acá a un año en la Argentina sea suficiente para revertir esta matriz donde todo se basa en la mentira y en la propaganda y queremos también que renovemos en la propia Argentina la elección de un gobierno progresista que privilegie por supuesto los intereses del pueblo porque eso se sumaría a lo que fue la elección en Chile a lo que va a ser el triunfo de Lula tenemos Perú, tenemos el presidente Gustavo Petro en Colombia bueno tenemos al presidente Maduro en Nicaragua y vendrá seguramente el partido del presidente Rafael Correa con un nuevo triunfo en Ecuador después del desastre en que ha convertido todo el gobierno de Guillermo Lazo así que todo apunta hacia allá perfecto perdón se cortó completamente quiero hablar a Rafa Rafa querido te mando un abrazo grande y tenemos que encontrarnos un gran abrazo un gran abrazo para los tres ahí se entrecortó sí pero ¿me escuchas? ¿me escuchas? sí te escuchamos te escuchamos Rafael un gran abrazo para los tres es un gusto siempre estar con ustedes y bueno cuenten conmigo les mando un gran abrazo con todo el cariño dale Rafa tenemos que deberle un asadito como tres asados pendientes hermano juguete alguna vez vamos tú puedes muchísimas gracias Rafa te puedo hacer una última pregunta puede ser te robo dos minutos más cómo no nos puedes contar un poquito de qué se trata la protesta de mujeres en Irán mira se trata de un hecho real partamos de esa base de un problema de 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 abuso de abuso policial mi amor tiene una cuestión que ocurre en cualquier lugar del mundo pero que ha sido cuya reacción ha sido impulsada y motorizada por la por la por el terrorismo y por los movimientos terroristas en Irán por el hijo del ex ya de Persia el hijo de Reza Paledi y por supuesto financiado todo esto desde los Estados Unidos como no podía ser de otra manera y ha generado un movimiento que intenta ser una suerte de comillas primavera de Irán pero que ya se ve digamos que el fracaso patente no alcanzó pero yo creo que esto es un es un llamado de atención a las propias autoridades iraníes para para fortalecer su propio servicio de de seguridad impedir que existan estos brotes impedir que la policía cualquiera sea el carácter si la policía religiosa si la policía civil si la policía uniformada en las calles que tengan parámetros más claros de conducta frente a estas cosas porque yo entiendo digamos que 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 Irán está sostenido por 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 una religión como el Islam que es una opción de su propio pueblo por supuesto y en eso se respeta absolutamente el derecho a la a la autodeterminación y ellos pueden darse el gobierno que quieran pero yo considero que está además en regalarle un elemento eh a a este occidente que promueve los golpes de Estado que lo único que hace es conspilar en 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 los países nuestros sean en los países nuestros sean en Medio Oriente sean en América Latina sean África vean como están sucediéndose los golpes en 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 continente africano en Asia entonces yo creo que que estas cosas como regalarle una oportunidad a esta a a a a a hegemonía norteamericana de poder seguir eh poniendo y sacando gobiernos a placer afortunadamente el gobierno de Irán estoy seguro que va a salir fortalecido de esto pero creo que eh eh es hora de de no entregar más razones o motivos para que esto eh sea potenciado de la manera en que lo ha sido sabemos como que era la CIA nos costó varios gobiernos democráticos en América Latina tenemos la experiencia eh la tiene el propio la propia República Islámica de Irán con la intervención flagrante de Estados Unidos en la guerra con tuvo con Irak donde Irak fue utilizado como un instrumento para derrotar al gobierno de la Ayatollah Jomei y que digamos en este sentido Estados Unidos nunca tiene aliados ni amigos sino que simplemente intereses los utilizará de acuerdo al momento que necesita entonces cuando el imperialismo está tan atento para derribar eh a a a los gobiernos populares Irán tiene que elevar sus alertas elevar sus estándares y para seguir adelante con el gobierno que su propio pueblo eh ha elegido como modo de vida cotidiana queridos amigos más que claro Rafael te agradecemos muchísimo tu paso por Pateando Barrios y siempre estar dispuesto para nosotros ¿sí? adelante Pateando Barrios un gran abrazo nuevamente muchas gracias bueno un abrazo gracias un abrazo gracias ¡Gracias!